Prefiero morir 10 años antes y el resto siendo feliz, eso es lo que yo decidía Si es que, si me drogo ese es mi puto problema Buscando salida y fuera, ¿poco merece la pena? Aparte del rap, cierro bares, viajo a lugares que con su belleza maten mis males No me valen falsas amistades y amores ilegales El comienzo de tu lucha donde acaban las libertades Gente consciente de cómo están las calles, a nadie le importa ya lo de echar un cable Si hay gente que duerme en portales trágicas, frágiles, vidas complicadas por un sistema de interés Peter es al son de la canción del empresario y el banquero, la inquisición del obrero No imaginas de cuánto no estamos al tanto, tanto que crees que vives con lo que te has ganado Está todo pensado Predicar en el desierto, esto es predicar en el desierto Esto es predicar Hasta que no te quites lo que te quede, hasta que no te lo quites no te mueves Predicar en el desierto, predicar, predicar en el desierto Esto es predicar, hasta que no te quites lo que te quede, no? Eres un número, una cifra más, tus impuestos y tus rutinas son para limitarte Nos quieren controlados, tranquilos en casa, evitar que salgamos a la calle en masa Toda una generación que fracasa, delante del televisor sin saber lo que pasa Es así, prefiero elegir por mí así, yo sé que dejarme llevar por lo fácil sería vivir Una vida como los demás, más nada para pagar Indefenso ante la ley, lo último en la escala Escuchar lo que suena la radio, vestir como en la tele Aspirar a ir a hombres y mujeres, que cutre eres, nos quieren tontos Y lo están consiguiendo, el negocio de la información, recortes en educación Quieren que hables tan mal como Ana Boté en inglés Te lo pintan como Benigny en la pita espeña, ves, ves? Predicar en el desierto, esto es predicar en el desierto Esto es predicar, hasta que no te quites lo que te quede Hasta que no te lo quites no te mueves, no? Predicar en el desierto, esto es predicar en el desierto Esto es predicar, hasta que no te quites lo que te quede Hasta que no te lo quites no te mueves, no? Predicar en el desierto, esto es predicar en el desierto Esto es predicar, hasta que no te quites lo que te quede Hasta que no te lo quites no te mueves, no? Esto es predicar en el desierto, esto es predicar en el desierto, esto es predicar, predicar